Bueno, este proyecto ya tiene varios años, tiene algunos antecedentes previos al 2012 y arranca formalmente como un proyecto de la escuela, proyecto escolar, proyecto socioeducativo, también con motivo del aniversario de la escuela. Y a partir de ese momento, el proyecto que denominamos el arte como mediador de la inclusión, porque veíamos que en esta línea artística los chicos podían desempeñarse mejor en sus aprendizajes. Hasta ese momento las problemáticas que teníamos eran relacionadas, por ejemplo, a su autonomía, a la ubicación geográfica en la ciudad, en la convivencia, en la resolución y toma de decisiones. Entonces veíamos que de este modo, digamos, podríamos lograr avances en ese tipo de aprendizajes con los alumnos de la escuela especial. ¿En qué puntos nos puedes comentar de este proyecto con el que ustedes ingresaron al concurso? ¿En qué consiste, digamos, a ver, enseñarles con el arte justamente, pero en qué? ¿Con dibujos? Bueno, arrancamos, como decía Elis, en el 2012, empezamos con folclore y música y empezamos a ver grandes potenciales en los chicos. Entonces empezamos a, no solamente a actuar dentro de la escuela para actos escolares o eventos o peñas, sino que empezamos a ver que los chicos tenían gran potencial y empezamos a salir afuera. Con el proyecto Arte e Inclusión, ya intentando traer chicos del barrio, teníamos convenio con la escuela 238, 125, que nuestros alumnos hacían un proceso de inclusión a través de lo pedagógico en esas instituciones, los chicos de esas instituciones empezaron a querer venir al proyecto de Arte, que también era inclusivo, pero inclusión inversa, porque los alumnos de las escuelas comunes venían a la escuela especial a bailar y a tocar instrumentos, con el profesor Cristian Probst en la parte de música, conmigo en la parte de danza, con la profesora Rocío Osorio también. Entonces empezamos a trabajar y a lograr como una compañía de arte. Fuimos creciendo de a poco y ya le cambiamos el nombre, éramos la compañía de arte de la escuela y trabajábamos la parte musical y la parte de danza artística, todo un conjunto, porque los chicos tocaban, nosotros las bailábamos. Entonces de ahí arrancamos y fuimos generando esta inclusión. Vimos que teníamos, habíamos alumnos con mucho potencial, entonces, y con muy buena destreza motriz, entonces empezamos a incluirlos en la escuela municipal, gracias a un convenio que hizo RIS, y pudimos hacer un convenio con la escuela municipal de danza y empezamos a trabajar para que nuestros alumnos obtengan la tecnicatura. Entonces se colabora y se va a hacer la parte pedagógica con ello y el acompañamiento, y en la parte artística son, van los que mejor tenemos, van a hacer la parte de artística baile, que en la parte de baile no lo necesitan, no necesitan apoyo, sí en la parte pedagógica para lograr la tecnicatura, y ya tenemos chicos bastante avanzados en la tecnicatura en la escuela municipal de danza. Bueno, y con ese trabajo que ustedes vienen haciendo, ingresaron este año al concurso, porque primero se hace una selección, o sea, en años anteriores han participado también, o este era el primer año que... No, este año la profesora Mirta Arce es quien presenta el proyecto al programa de maestros argentinos. Es 1.500 proyectos que se presentaron en todo el país, y bueno, fue un proceso largo durante todo el año, donde pedían información, donde ella enviaba también los datos del proyecto y aspectos que se trabajaban, y se fue evaluando gradualmente hasta primeramente comunicar que éramos pre-finalistas entre 20, y posteriormente nos han comunicado en la misma voz del Ministro de Educación de la Nación, el Ministro Finocchiaro, que estábamos finalistas en ese programa. O sea, quedaron en 10 de los 10, y bueno, el 30 de octubre se emite el programa, y ahí deciden en vivo el puesto, digamos, que van quedando los distintos proyectos. El concurso, en definitiva, premia de algún modo la innovación en las entidades educativas argentinas, digamos, es más o menos de eso, de eso se trata. Sí, son proyectos de innovación educativa, y bueno, el jurado consideró que las estrategias pedagógicas que se usaron en el proyecto en todos estos años marcan diferencias con la educación tradicional, utilizando las inteligencias múltiples, distintas teorías, digamos, que aportan al aprendizaje, el aula invertida, donde los chicos son los que traen también sus propuestas, donde ellos se van desarrollando, digamos, en capacidades para traer las cosas que les interesa, en el caso de la música, los temas, van investigando, van manejando tecnología, con logros realmente importantes, porque hoy día muchos de ellos deciden en los lugares donde van a ir a actuar y colaboran, e incluso organizan prácticamente en forma autónoma todos los pasos de una actuación. Bueno, ¿y qué significa para usted estar en...? Me hablaban recién del número de proyectos que se han presentado, estamos hablando de 1.500 escuelas, digamos, estar entre las 10 seleccionadas, digamos, ¿qué significa para usted? Más allá de lo que va a ser el, no sé si el logro, voy a decirlo, económico, porque el premio Infectiva es algo económico para ser utilizado en la escuela y el proyecto, pero ¿qué significa para usted como institución, digamos, como docente de la institución, estar entre los 10 elegidos, digamos? Claro, nosotros lo que hablábamos, que para nosotros era un sueño, realmente cuando lo presentamos lo veíamos muy lejano, muy difícil de acceder o estar entre los 10, pero uno siempre sueña con que, y con esto que nosotros veíamos, los logros de los chicos, los avances, bueno, dijimos, nos daban los requisitos para presentarnos y dábamos la cantidad de años que teníamos en la continuidad del proyecto y bueno, hoy por hoy creo que estar entre los 10 ya es el sueño cumplido, ya es un mimo que tenemos porque realmente es saber que todo esto que veníamos trabajando lo veníamos haciendo bien y bueno, ya el premio en cuanto al dinero para nosotros ya está, el poder viajar a Buenos Aires y el poder estar dentro de los 10 mejores, poder estar en contacto, hablar también como están trabajando en otros lugares del país, ya es un premio, un halago para nosotros. Bueno, y me gustaría que me cuente un poco más de la escuela, digamos, cuántos años hace que está la escuela con la educación especial y algo que por ahí no le pregunté, en el concurso no hacía falta hacer una escuela de educación especial, sino que cualquier establecimiento del país podía participar. Exactamente, y más, el año pasado la escuela de Iguazú, Combate en Bororé, se clasificó tercero, y bueno, así que Misiones viene bien. O sea que ustedes vienen siguiendo. O sea que Misiones viene bien, que en los últimos dos años están dos finalistas dentro del país. Bueno, y la escuela, ¿cuántos años tiene de su fundación? La escuela se fundó en 1962, así que tiene 56 años, cumplió ya en agosto, el 20 de agosto. En este momento está en función directiva la profesora Alejandra Silvero. En el momento del inicio del proyecto estuve yo, en este año estoy con licencia, pero bueno, formo parte del equipo, estoy siempre cerca. Y realmente para la escuela, para toda la escuela, no solamente para nosotros como equipo, sino para los docentes, para los alumnos, para sus familias, realmente es un orgullo, un honor, se sienten muy contentos, los chicos estaban muy emocionados, han participado dos días de diferentes filmaciones, de las que se va a editar para el programa, y realmente con muy buen desempeño, porque no estaban inhibidos, estaban contentos, contaron su experiencia, así que para nosotros eso también como docentes, es un gran logro. ¿Chicos de qué edades tienen en la escuela? De 6 años a 24. ¿Y cuántos alumnos tiene actualmente la institución? Y actualmente estaremos en 135 alumnos, más o menos, en ambos turnos. En ambos turnos. Muy bien. Con muchos chicos incluidos, integrados. Ellos están en la sede, digamos, estos 135 alumnos que se van preparando, o van participando en las redes escolares, la escuela un poco es un núcleo jurisdiccional, con otras escuelas de la zona, o la escuela de danza municipal también, en este caso, y en esas redes también, ellos van terminando su primaria, continúan la secundaria, formación integral, o en este caso, la tecnicatura de danza folclórica, como que también han encontrado un lugar donde desarrollar su vocación. Bueno, en la continuidad, para ir cerrando, ¿dónde está la escuela? Está en el barrio Kennedy, Valcarce 2001, cerca de la rotonda, a una cuadra de la rotonda de ingreso de la ruta 12 y Uruguay.